Un nuevo truco. Fíjate, vamos a tocar a dos voces. Os aconsejo para empezar la estructura 1-4-5-1 con pedal de tónica. 1-4-5-1 o 1-2-5-1. Es decir, si estoy en mi menor, pienso mi sol si, ahora mi la do o fa la do. Segundo grado, después dominante, si re fa la y mi sol si. Esta dominante, si re fa la, también puede ser re fa la, re fa la do, con séptima disminuida. ¿Bien? Y siempre voy a empezar por notas reales. Sol mi si, sol mi si, la mi do, la mi do. Si mi do, mi mi di do, mi mi do. Y así una vez, voy a poner a lo menos que quiera, dentro de que el compás debe ser siempre mantenido. Cambio de tono, estoy en la mayor, cuarto o segundo. Ahí he puesto el acorde, cuarto, y ahora he puesto dominante, con séptima disensible. Mi, puede ser así, o séptima disminuida. Voy a hacerlo ahora. Aunque la síntima disminuida no pertenece a la mayor, pero lo puedo hacer porque cualquier acorde del modo menor puede ser, puede estar fácilmente en el tono mayor. Lo admite muy bien y queda muy, muy expresivo y muy melódico y muy bonito. Si me pongo a poner pedal, a poner... Ya suena más romántico. Bien, al trabajar.